Vamos a cambiar de tema, nos metemos de lleno en política internacional y un debate que se va a producir de cara a las elecciones de Estados Unidos, en este caso será entre los candidatos a vicepresidente. Tim Walz y J.D. Banz se convirtieron este martes en primera línea de defensa de las candidaturas demócratas y republicanas a la presidencia de Estados Unidos. Por supuesto, allí vemos lo que fue el debate, el único debate entre ambos y previsiblemente esta es la última ocasión para las campañas de exponer sus programas o de derribar los del contrario, por supuesto. Ahí los vemos a los dos, muy similares las características, cómo estaban ubicadas las cámaras, cómo hablaban ellos durante el debate, como fue con tanto Kamala Harris como Donald Trump, y allí los vemos a Tim Walz, candidato demócrata, y a J.D. Banz, el candidato republicano, tanto ambos, por supuesto, a vicepresidente. Bueno, te voy a contar un poquito más entonces, el experimentado Wals, gobernador de Minnesota, y también Banz se presentaban al país y en el transcurso de cara a cara cambió todo. El joven senador por Ohio resultó más convincente que el veterano gobernador demócrata, aunque sin poder establecer con claridad quién fue el ganador y quién fue el perdedor de la cita. Entre ambos reinó algo parecido a la cortesía que hizo fluir el debate pese al rígido formato de preguntas y de respuestas pautadas. Bueno, según dicen, fue un debate respetuoso con un Banz que estuvo solvente ante las cámaras y un Wals tan campechano que en ocasiones rayó en la simpleza, aunque fue soltándose a medida que avanzaron estos 90 minutos de lo que fue el debate. Parecía que en comparación con los debates presidenciales, estamos hablando, por ejemplo, el primero que fue Trump frente a Biden y en junio, luego fue el mes pasado con Kamala Harris, incluso hicieron política de una manera civilizada con sus incongruencias y con sus contradicciones y un intento de verificación instantáneo en algunos puntos. Al final, Banz y Wals se dieron la mano cordialmente después de dirigirse frecuentes guiños de complicidad, al menos sobre el papel de estoy de acuerdo con Tim o estoy de acuerdo con el gobernador, si fueron frases que sonaron a menudo. La cortesía no empeñó, sin embargo, las profundas diferencias que tienen, por supuesto, en estos programas, especialmente notables en temas como la inmigración, la economía y el estado de la democracia, sobre los que ensarzaron, definieron una versión, por supuesto, muy distinta. Ellos están en las antípodas de lo sucedido en enero de 2021, cuando Donald Trump intentó impedir la certificación de la victoria de Joe Biden.